Esta canción es de Gerardo Flores Es una canción que él escribió para su hijo que yo le he tomado como mía Y esa es la canción que yo le canto a mi hijo Ricardo todas las noches Hoy tengo la suerte de que me acompaña él, está por ahí Ricardo Tengo yo, un niño que me espera, un niño que me piensa, que juega y canta sin parar Veo yo, su vida y su sonrisa, como se van de prisa Queriendo detenerla Tiene una mirada fiel Y también un corazón de miel Soy un hombre bubio afortunado Tengo la dicha de tenerlo a él Te enseñaré a descubrir tesoros Pues él será el amigo que soñé Y después Que no me necesite Que alcance las estrellas Que pueda andar sin preguntar Lo dejé Como me vio mi padre Cuando tomé la calle Tejiendo sueños sin parar Tiene él Una mirada fiel Y también un corazón de miel Y también un corazón de miel Y también un corazón de miel Y soy un hombre bubio afortunado Tengo la dicha de tenerlo a él Te enseñaré Te enseñaré a descubrir tesoros Pues él será el amigo que soñé Y soy un hombre bubio afortunado Y soy un hombre bubio afortunado Tengo la dicha de tenerlo a él Te enseñaré a descubrir tesoros Pues él será el amigo que soñé Pues viene siendo el hijo Que soñé Fernando Ibarra Esta noche en Master Show Y esta gran emoción Ricardo